te voy a responder por los dos y es un es una situación que la vengo escuchando y me parece que no no comparto no digo que tengo razón o no de la palabra presión no acaba de decir javier en ciertas palabras y yo lo dije durante toda mi carrera presión tenía mi papá para darme de comer a mí a mis hermanos a mi mamá que se levantaba a las cuatro de la mañana y volvía a las nueve de la noche del trabajo acá es un deporte acá trabajamos para ganar como trabajan los rivales trabajamos todo si que queremos ganar totalmente de acuerdo y trabajamos para ganar pero no 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 hay que llevarlo a la palabra fracaso o triunfo creo que es muy muy hasta banal hablar de eso es muy desde el resultado de si perdés o bueno es malo y si ganas o bueno entonces a ver creo que pregúntale a cualquier entrenador o a cualquier futbolista de que está en esta competición y que te va a responder al inicio de del torneo va a hacer querer ganar y va a querer ser campeón y va a trabajar para eso ahora sale uno y un equipo solo campeón entonces todos los demás somos fracasados todos los demás tenemos un error por por no salir campeón el equipo que sale campeón es el mejor del mundo entonces hay que ser un poco más cauteloso con el mensaje que se da esto es un deporte se gana que se pierde y a veces los sentimientos tienen cierta cierto lugar que nos hace hablar desde un lado que si se lo puede permitir al hincha si se le puede entender al hincha pero creo que la comunicación nuestra desde el lado nuestro de entrenadores de futbolista tiene que ser otro